Alcanzando su quinta edición, los Premios Locales a la Innovación Educativa y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se presentaban este año como todo un reto para los colegios e institutos de la ciudad. Tras un año en el que han tenido que desarrollar nuevas metodologías de estudio, aprendizaje y organización debido a la nueva situación producida por la pandemia del coronavirus, los premios van a otorgar en esta edición distinciones a aquellas iniciativas puestas en marcha fruto del COVID-19, marcadas por la innovación en las tecnologías. Docentes y profesionales de la educación se han visto obligados a dar el máximo con imaginación y flexibilidad para sacar adelante este complicado curso escolar mediante experiencias innovadoras que revierten en la calidad de la enseñanza en nuestro municipio. Los centros participantes se encuentran estas semanas ultimando los detalles para realizar la presentación de la memoria de ejecución de las candidaturas presentadas. Respecto al Premio a la Actuación Innovadora y Buenas Prácticas en Educación Especial, Educación Infantil y Educación Primaria, los colegios participantes son Francisco Carrillo, Miguel de Libes, Antonio Buero Vallejo, Nuestra Señora de Balvanera, Antonio Machado, San Sebastián, Príncipe Felipe y Enrique Tierno Galván. Para el Premio a la Actuación Innovadora y Buenas Prácticas en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, Centro de Educación Permanente de Adultos y Escuela Oficial de Idiomas, participan los institutos Juan de Mairena, Atenea y Julio Palacios. Con estos premios, el Ayuntamiento pretende contribuir al conocimiento e intercambio de experiencias de innovación y poner de manifiesto los beneficios que pueden aportar a la comunidad educativa y a la sociedad en general. El jurado emitirá la resolución de los proyectos seleccionados en el mes de junio y se hará entrega de los premios en la última quincena, como broche final a un curso inolvidable.